Bienvenidos a Mujeres de la Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Hoy hablaremos de la gente más buscada por la Gestapo, la que burló a los nazis y la que ayudó a liberar partes de Francia. Y si con todo esto aún no te suena de quién te voy a platicar, pues te presento a la única, la inigualable Virginia Hall. Una heroína poderosa, segura y sorprendente, la espía más grande de la Segunda Guerra Mundial y de la historia, que incluso sus tácticas al día de hoy son utilizadas por la CIA y que difícilmente es recordada por la historia. Pero la verdad estoy aquí para contarte de sus hazañas y convertir a Virginia en tu nueva Wonder Woman. En 1942, la Gestapo envió una transmisión urgente. Ella es la más peligrosa de todas las espías. Debemos encontrarla y destruirla. ¿Cómo ven eso? Pero antes de 1942, remontémonos a los orígenes. Barbara y Eduardo Lee Hall Era un matrimonio de Baltimore, Estados Unidos. Barbara era una secretaria que se consideraba exitosa porque había logrado casarse con su jefe Edwin, un banquero muy adinerado y que no solamente era el del dinero, toda la familia Hall gozaba de muy buena posición económica. Pero como muchas veces pasa, Edwin Hall no pudo mantener toda su fortuna y se volvieron una familia algo modesta. Y aunque ya no vivían llenos de lujos, podían vivir muy cómodamente. Por eso, el 6 de abril de 1906, cuando Virginia, la más pequeña y única mujer de la familia Hall, nace, él la comienza a considerar como la que regresaría los lujos a la familia con la expectativa de un muy buen matrimonio. Pero eso estaba muy lejos de suceder. Y es que pese a que Virginia era muy atractiva y le sobraban los pretendientes adinerados, ella tenía planes muy diferentes para su vida. Durante su época de secundaria, Virginia sobresalió como una líder natural y que participaba en todas las actividades escolares. Sus amigas la consideraban la más original de todas y le encantaba usar pantalones y camisas, algo que no era muy usual para la época. Al mismo tiempo, practicaba actividades como la cacería con rifle, despellejaba conejos, montaba caballo y anhelaba tener aventuras. Ideas que a su padre le encantaban, pero que a su madre la sacaban completamente de quicio. A los 19 años, Virginia se comprometió con un joven rico que su madre había encontrado para ella. Pero Virginia puso mil peros y al final rompió el compromiso y reafirmó su voluntad de ser independiente y conocer el mundo. Esta es de las mías, me cae muy bien. Estuvo en varias universidades de Estados Unidos, pero ninguna la convencía. Hasta que logró convencer a sus papás que la dejaran estudiar en Francia. Ya estando en París, se enamoró de la libertad de las parisinas. Le encantaba pasársela fumando, bebiendo, bailando y viviendo toda una vida loca. En 1927 se muda a Viena para estudiar idiomas y periodismo. En estos años desarrolla un amor profundo por Francia y un gran odio al fascismo, algo que vamos a notar muy a futuro. Y bueno, después de toda esta introducción de Virginia, nos podemos dar cuenta de que su personalidad y sus ganas estaban llenas de libertad y de aventura. Un año después regresó a Baltimore con su familia y casi de inmediato quiso comenzar a trabajar. Lo que ella quería era integrarse al ámbito diplomático. ¿Pero qué creen? Pese a sus estudios, sus conocimientos, experiencia y la buena impresión que causó, no se le permitía acceder más que a un puesto de secretaria. Y a los seis meses, obviamente, ya estaba frustrada y pidió su cambio a Turquía, donde la situación tristemente no cambió. Además de que en Turquía vivió una experiencia que le cambió la vida por completo. Y es que una mañana salió a cazar y por accidente se disparó en el pie izquierdo. Imaginen la gravedad de esta herida, que se había disparado a quemarropa con un rifle y además quedó inconsciente perdiendo mucha sangre. Y aunque los doctores trataron de ser optimista, no tuvieron otra opción más que cortarle la pierna izquierda. Tras ser dada de alta, regresó a Estados Unidos con su familia y la depresión la acechaba, pero decidió aprender a vivir con su discapacidad y adaptarse a su nueva mejor amiga, una prótesis. Decidida a no darse por vencida, Virginia consiguió otro empleo en Venecia, lo cual, digámoslo bien, no fue una muy buena idea, ya que Venecia estaba llena de escaleras, puentes y caminos muy resbalosos, y con su prótesis le fue muy difícil adaptarse. Aunque todo esto lo vivía día a día, nunca pidió un trato especial y se concentró en su trabajo. Al mismo tiempo, pues ya se imaginarán qué estaba pasando en Alemania. Así es. Hitler se convertía en canciller y era adorado por millones de alemanes. Y así pasarían algunos años. En 1936, Virginia ya tenía 30 años y mucha experiencia como secretaria de consulados, así que decidió de nuevo postularse para una carrera diplomática, demostrando sus conocimientos que señalaban que estaba más que calificada para el puesto. Pero se lo vuelven a negar. Incluso su familia en Estados Unidos movió muchas de sus influencias políticas y nada. La negativa era que porque no se le podía dar el puesto a las personas con amputación. Y por si fuera poco el decirle que no, como una especie de castigo por su osadía de aspirar a más, le cambiaron el puesto y de ciudad. Pero con todo esto, Virginia seguía pensando, imagínense esto, que su carrera valía mil veces más que un matrimonio tradicional. Con el ataque de Alemania a Polonia, las cosas se empiezan a poner muy turbias en Europa, y eso despierta en ella un espíritu de servicio. Así que decide lanzarse a Francia y unirse a un grupo de voluntarias que manejaba ambulancias. Pero al notar la nula oposición de los franceses, Virginia pensó que ella podía hacer muchísimo más para ayudar, aunque creo que ni ella se imaginaba lo que le preparaba el futuro. En un viejo y sucio tren de España-Portugal, Virginia conoció a George Bellos. Durante este trayecto, él quedó impresionado con el trabajo que Virginia había realizado como voluntaria en Francia. Reconoció además de que esta misteriosa mujer tenía un gran valor, y sobre todo una gran capacidad de observación, y una enorme pasión por ayudar en la labor contra los nazis. Al finalizar el viaje, le ofreció su número y un nuevo empleo. Virginia pensó que era para integrarla a un nuevo grupo de voluntarias, o de nuevo como secretaria, pero ella no tenía ni idea que este hombre pertenecía a la Dirección de Operaciones Especiales, como le diremos ahora la SOE, por sus siglas, que era un nuevo servicio secreto británico que Winston Churchill ordenaba, así literal, que incendiaran a Europa con una serie de sabotajes, subversiones y espionajes sin precedente, obviamente contra los nazis. Y como ya se imaginarán, había muchos peros de que la SOE empezara a trabajar con mujeres, además de una mujer discapacitada. Pero Virginia completó sus entrenamientos, pasó todas las pruebas, y el hecho de ser americana le permitió entrar a Francia con una identidad de periodista, además de que siendo honestos, la SOE tenía muchísimos fracasos intentando infiltrar a sus agentes. Así que pues, dijeron, no perdemos nada de que enviemos a esta nueva recluta, pues a ver qué pasa. Y así fue como un 25 de agosto de 1941, Virginia es enviada a Francia. Y es que imagínense la poca fe que tenían en ella, que nadie en las oficinas de la SOE, en Londres obviamente, nadie le daba ni el 50% de probabilidades de sobrevivir los primeros días. Y para sorpresa de todos, Virginia no solamente pudo instalarse en Francia. Además de sobrevivir los primeros días, logró contactar a la oficina central, que eso era algo que ningún otro agente había logrado. Al fin ya existía una comunicación directa de Londres y Francia. Rápidamente Virginia comenzó a sumar gente a sus circuitos de resistencia y cada día hacía más contactos. Incluso llegó a sumar al embajador francés para que pudiera mandar mensajes de Londres a Francia por medio de su valija diplomática, ya que pues no contaba con un radio para dar información más profunda o detallada. El trabajo de Virginia estaba siendo excepcional. Cuidaba mucho la seguridad de sus agentes e incluso la suya. Entre sus distintos circuitos de resistencia manejaba distintas identidades y se las ingeniaba con muchos planes de seguridad en caso de que si un circuito era arrestado, éste no pusiera en riesgo las demás operaciones. Todos sabían que en Virginia podían encontrar un agente leal y dispuesto a ayudar. Su departamento se convirtió en un punto de reunión donde llegaban otros agentes a pedir ayuda o a esconderse. Muchas personas se presentaban a ofrecer los servicios de ayuda y todos siempre quedaban sorprendidos por la amabilidad, elegancia y belleza y al mismo tiempo el fuerte carácter e incansable espíritu de Virginia. Obviamente esto despertaba muchísimos celos con otros agentes. Ya saben, ¿no? El típico machito que no quiere aceptar órdenes de una mujer ni reconocer que está haciendo un buen trabajo. Y es por culpa de estos celos que a Virginia le costaba mucho trabajo sacar adelante sus operaciones. Incluso por no querer aceptar las órdenes de Virginia o sus consejos ponían en riesgo la vida de otros compañeros. Tal era el caso de un agente de nombre Alain, obviamente su nombre secreto, que siempre pedía comandar las misiones de Virginia y que por su arrogancia e ineptitud terminaba arruinando todo. O el caso de Pierre Fayol, que ya hablaremos pronto de él, él la llamaba la Bruja Pelirroja y se oponía a su autoridad, pero que por cosas del destino a finales de la guerra se convirtió en su mayor admirador e incluso escribió un libro donde la menciona un sinfín de ocasiones reconociendo su gran labor. Pero esa ya es otra historia. Regresando al trabajo de Virginia, ella ya tenía una resistencia completamente organizada y lista para recibir armas y órdenes de la SOE y comenzar así un gran trabajo. Lo que sin duda hizo que todos dentro de la organización voltearan a verla fue la liberación de 12 agentes detenidos por la Gestapo que ya llevaban mucho tiempo de encarcelados y que el mismísimo Winston Churchill trataba de negociar su liberación pero que nada parecía poderlo sacar de ahí. Fue hasta que Gaby Blanche, la esposa de uno de los detenidos, acudió a pedir ayuda con Virginia. Pues claro, tenían que reunirse estas grandes mujeres para hacer las cosas bien. Pues Virginia realizó un plan extremadamente cauteloso y preciso para poder liberarlos. Solicitó ayuda a sus contactos y tras cerrar minuciosos detalles logró una fuga de película. O sea, esta fuga está perfectamente planeada en minutos, en segundos, para que todo saliera perfecto. O sea, esto estuvo cardíaco, profundo, de verdad. Con este punto ya se imaginarán todo lo que Virginia era capaz de hacer y cómo esa operación realizó muchísimas más. Además de que su poder ya había crecido, ya contaba con una radio y personas que le ayudaban a transmitir a Londres cada detalle de la resistencia francesa. Ya no dependía de la valija diplomática de la que hablamos hace rato. También tenía muchas personas bajo sus órdenes y cada día sumaban más. Así que no es ninguna sorpresa que los nazis cada día estuvieran más salvajes tratando de encontrarla. Y es que la fama de esta misteriosa mujer era cada día más conocida y hacía que los alemanes la arramaran a una carnicería humana terrible con tal de encontrarla. Mucha gente era capturada y torturada para obtener información de Virginia. Pero tan buenos eran sus filtros de seguridad que ni su misma gente sabía cómo delatarla. Poco a poco, Virginia sentía que la seguían y se la desingeniaba con nuevos planes de escape. Y lentamente la Gestapo se estaba acercando a ella y comenzaba a arrestar a personas muy cercanas a ella. Y de verdad me pone muy triste y me enoja saber que muchas personas que tenían la misma voluntad de ella eran torturadas, robadas. Sabemos todos los robos que realizaban los nazis eran humillados o enviados a campos de concentración. Y es que Virginia trabajaba con todos. Ella metía sus redes desde doctores o políticos muy importantes hasta prostitutas, acróbatas, señoras de sociedad, modelos, o sea, de todo. Ella contaba con cualquiera que estuviera en contra de los nazis y les abría la puerta de su organización. De repente se enteró que había un agente infiltrado al servicio de los nazis y que había estado trabajando en sus redes. Con todo esto y con toda la carnicería humana que se estaba armando por parte de los nazis, Virginia tuvo que huir de Francia. Y es que ya los alemanes sabían todo de ella, incluso cómo lucía. Lo rápido que pudo escapar fue tomar un tren al León donde pudo dormir para cuidarse de no ser reconocida por algún oficial. Su única opción de escape era llegar a España por un camino peligroso por los Pirineos, que era un sendero muy frío, traicionero y rocoso, pero pues ya no tenía otra opción. Así que tuvo que contratar, y lo voy a pronunciar como es en francés, que no estoy segura que así sea, a un Paseos, que era un contrabandista que ayudaba a escapar por esa ruta, pero que también tenían fama de ser muy traicioneros y odiaban rezagarse, además de que se decía que mataba a los que no les aguantaban el paso. Virginia no tenía otra opción y tuvo que pagar su puesto para que la sacaran de ahí, además de que pagó el de otros dos hombres que también estaban prófugos para completar el grupo y salir lo más pronto posible. Y en el viaje, escuchen esto, reclutó a estos hombres para sus redes de resistencia, porque podría estar huyendo, pero primero era su trabajo. Este viaje fue la prueba más grande para Virginia. No solamente tenía que cargar con su radio, que por cierto era muy pesado, sino también con su prótesis que ella llamaba Codbit. Virginia tuvo que escalar, caminar y esconderse sin quejarse un solo momento, ya que si la descubrían y a su prótesis, pues muy probablemente el Passeurs la abandonaría. Y ya se imaginarán el sufrimiento de esta mujer porque su pierna ya estaba llena de llagas, de sangre y de dolor, además de que su prótesis se estaba desarmando a cada paso. Y tras todo pronóstico, Virginia escapó de Francia, de la Gestapo, de la nieve y de los 2.500 metros de altura. De regreso a Londres, se enteró que los nazis estaban más sangrientos que nunca, todo con tal de encontrarla. Al mismo tiempo, Estados Unidos entraba a la guerra y comenzaba la M15 a trabajar con la SOE. Virginia en ese momento ya era toda una leyenda dentro de su organización. De ella se hablaban tantas cosas, tanto reales como falsas. Nada más para que se den una idea de lo que se hablaba de ella. Su jefe, jefe de la organización, contaba que Virginia llegó a Francia aterrizando en un paracaídas con una radio y armas en una mano y en la otra mano cargando su prótesis. O sea, casi como un superhéroe llegando, lo cual pues era realmente imposible porque los agentes, por muy experimentados que estuvieran, no podían hacer un buen aterrizaje. Algunos se quedaban entre árboles, ramas o caían en un punto que no era. Pero bueno, regresemos al tema de Virginia. Ella, pese a que ya estaba segura en Londres, estaba más que decidida por regresar a Francia y así lo hizo. Fue enviada de regreso para retomar su misión, ahora disfrazada de una anciana granjera. Volvió a recopilar información, reunir gente y entregar armas para que así pudiera elaborar diversos planes para ayudar a los aliados. Entrenó a miles de hombres y organizó envíos para caídas y se movió en bicicleta para pasar mensajes. Oigan, es que ¿qué no hacía esta mujer? De verdad, era increíble. Se estima que el trabajo de Virginia había hecho posible que se hicieran ataques altamente efectivos. Pese a que había conseguido 15 envíos por paracaídas con armas y municiones, había conseguido operaciones de radio, comida, medicina y más de, oigan esto, 12 mil hombres para combatir, Virginia seguía siendo como el asistente de alguien más, no se le daba la relevancia que necesitaba. Así que un día, cansada, solicitó el mando de su propia banda de guerrilla, su propia operación y ¿qué creen? Pues que se la dan y así nada más, un día cualquiera, Virginia se apareció y espero no pronunciarlo mal otra vez porque es francés, en Saint-Clement, en Alto Loira, con instrucciones muy precisas de inspeccionar el lugar y al grupo local de resistencia, fortalecerlos y ponerlos a trabajar. Comenzó a inspeccionar este lugar y al pequeño pero poderoso grupo que ya se había enfrentado antes con los alemanes y que estaban a cargo de Fayol, que ya se acordarán de él porque hablamos en el principio y que pues lo odiaba y al final se convirtió en su fan, pero bueno, él ya tenía como unos 200 hombres listos para combatir pero sin casi nada de armas para pelear, así que Fayol fue a solicitar la ayuda de esta misteriosa mujer que para él siendo honestos era algo muy estúpido ya que consideraba que la guerra era un asunto de hombres y que las mujeres no tenían nada que ver pero aún así cuando la conoció quedó impresionado de Virginia, sobre todo porque Virginia se dirigió él con una seguridad y haciéndole preguntas, chéquense estas preguntas, ¿dónde operan? ¿cuál es tu rango? ¿quién te da órdenes? ¿cuántos hombres tienes? ¿qué necesitas? y bueno, la más importante y la que terminó de convencer y sobre todo incomodar a Fayol fue ejecutarás mis órdenes sin cuestionarlas, no hombre, Virginia estaba más que empoderada. Después de platicar y acordar cómo trabajarían, le dio 150 mil francos en lo que esperaba que ella reuniera todo y así sin nada más se desapareció 15 días. Muchos se preguntaban si era real lo que ella había dicho o solo se trataba de una charlatana incluso Fayol al no tener noticias de ella envió a buscarla a lo que ella tuvo que regresar serenamente tomar el caos y volver a poner orden consiguió gente de confianza y aunque muchos machitos decían que no iban a trabajar con ella también estaban desesperados y deseaban que lo que ella prometiera era real. Pasaron muchos días para que Virginia recibiera noticias de Londres lo cual hizo que la desconfianza creciera más y una noche normal recibió por radio las noticias que tanto habían estado esperando las instrucciones del aterrizaje para que todo el material que ella había solicitado llegara a ellos reunió a sus hombres que ya estaban entrenados y con el lugar listo para recibir todo hago un paréntesis de esto todos estos hombres habían conocido a Virginia con sus vestimentas de campesina con sus vestidos de viejita con todos los disfraces que ella tenía y sobre todo en las reuniones de la oscuridad que planeaban todo pero esa noche Virginia se apareció no 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 espectacular traía una chamarra de la armada unos pantalones kaki y una perfumada y arreglada que dejó a todos a no nadados así o más chingona doña Virginia después de asegurarse que todo estuviera en sus posiciones solo tenían que esperar y esperar y esperar y así pasaron algunas horas y nada pasaba la desconfianza obviamente volvió a crecer y las dudas de que si esta mujer era real pues se hacían más grandes hasta que qué creen se empezaron a escuchar algunos aviones y como acto siguiente una lluvia de paracaídas con contenedores que estaban llenos de todo lo que necesitaban no hombre o sea la emoción de estos hombres fue enorme ya no estaban solos Virginia les había cumplido y esa noche les llegó de todo desde armas y medicinas hasta uniformes y cigarros y por supuesto no podía faltar el té favorito de Virginia el conocimiento la clasificación y el uso de armas que Virginia tenía era increíble pero sin duda lo que más nos impresionó es que estos paracaídas siguieron llegando en otros días Virginia ya era considerada como la virgen de las montañas porque aparecía y desaparecía armas por eso llegaron a llamarla como la Madonna ya bien armados comenzaron a ponerse en acción saboteando puentes caminos vías de tren y cuarteles alemanes y así impedían que lograran avanzar su trabajo fue creciendo ahora atacaban convois y cada día lograban avanzar y liberar más áreas Virginia logró liberar a Artoloira sin ayuda militar profesional derrotando a los alemanes oigan esto dos días antes de que los aliados llegaran a París y mucho antes de que el resto de Francia fuera liberado esto lo que les voy a decir no se supo hasta 44 años después y es que la labor de Virginia contribuyó a liberar el camino para que los aliados pudieran recuperar Francia o sea el trabajo de esta mujer fue increíble y es que no importaba que tan cansada estuviera Virginia ella siempre estaba lista para su próxima misión y así al fin le enviaron dos tenientes americanos a su cargo Henry Riley y Paul Galiot con los que empezó a trabajar y aunque estos dos se sentían un poco incómodos recibiendo órdenes de Virginia eran muy conscientes de que tenían que estar a su servicio además crearon un pequeño grupo de sabotaje llamado los irregulares de Diane Diane era otro de sus nombres claves de Virginia y así comenzarían su trabajo para la guerra pero pues la guerra ya estaba casi ganada y el ambiente cada vez era más lento por lo cual no tuvieron mucha acción y aquí es donde las cosas empiezan a cambiar para Virginia Paul Galiot uno de los tenientes que enviaron era el más leal de sus compañeros capaz de arreglar casi todo sobresalía en sabotaje y hacía todo lo que ella le decía era un cocinero increíble y un respetuoso admirador de Virginia y pues ¿qué se hace cuando te encuentras a un hombre así? pues te casas con él ambos estaban completamente enamorados pero pues claro pasarían muchos años después para que se pudieran casar pero no seguimos adelantando la historia como la guerra estaba casi terminada Virginia y su amigo como se le conocía a Paul recibieron más entrenamiento y realizaron algunas operaciones pero menores hasta que en 1945 Virginia y Paul deciden regresar a Estados Unidos Paul con la ambición de abrir un restaurante y Virginia como una heroína de guerra con ganas de seguir trabajando y fue así como al poco tiempo de su llegada comenzó a buscar trabajo hasta que ingresó a donde creen a la recién formada CIA pese a todo lo que se sabía de ella la CIA no apreciaba que una mujer estuviera trabajando con ellos solo le daban misiones menores y desconfiaban de sus capacidades y no importaba cuánto se esforzara siempre la veían inferior y se le bloqueaba cualquier oportunidad de ascender recientemente imagínense hace poco la CIA reconoció estos casos de misoginia y machismo que Virginia vivió ahí actualmente la CIA sigue usando muchas de sus tácticas tiene un edificio con su nombre y una pintura de ella transmitiendo en radio no importa qué tan grande fuera la voluntad de Virginia al igual que todos no pudo detener el tiempo y envejeció y así al ser más difícil la condición con su prótesis se tuvo que retirar del mundo del espionaje y vivió una vida con Paul dedicándose a la jardinería y a la cocina pese a que era muy feliz retirada en su casa de campo con Paul a Virginia le encantaba lanzarse y escaparse sola a muchos viajes era muy común que no la encontraran porque se ha ido sola a Nueva York a pasear después de 38 años junto a Paul y un triste 8 de julio de 1982 Virginia fallece sin mucha gloria al mismo tiempo a 6 mil kilómetros de distancia en Francia los ex integrantes de la resistencia se escribían para compartir esta lamentable noticia Virginia que tristemente nunca recibió el reconocimiento que merecía en la CIA tampoco lo hizo en su anterior organización ya que muchas de sus condecoraciones fueron negadas y las muy pocas que se le dieron pues ella no quiso presentarse ya que decía que su labor era ayudar y no ganar algo hasta el 2006 escuchen esto hasta el 2006 Francia y Gran Bretaña reconocieron su labor un aplauso para esta gran mujer que no obtuvo el reconocimiento que merecía pero que sin duda dejó un gran legado en la historia y si les interesa saber más de ella les recomiendo el libro Una mujer sin importancia de Sonia Pornel que es el libro biográfico más completo que hay de ella además los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales podcast mujeres con historia en facebook y yonbajomujeresconhistoria por instagram para que nos comenten que les pareció esta gran mujer y también nos escriban de otras mujeres que les gustaría que investigáramos y narráramos nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Mujeres con Historia